Los cinco narcotraficantes más poderosos de todos los tiempos. Frank Lucas. Importó heroína desde el sudeste de Asia a los Estados Unidos, jactándose de que contrabandeaban los ataúdes de soldados estadounidenses muertos en Vietnam. Denzel Washington lo interpretó en la película Gangster Americano. En 1976, fue condenado a 70 años de prisión tras ser declarado culpable de los cargos de drogas. Cinco años más tarde tras las rejas, después de haber declarado, fue puesto en libertad y se fue al programa de protección de testigos. Número 4. Osiel Cárdenas Guillén. Tiene uno de los apodos de la mafia más siniestros, el Matamigos. Cárdenas ganó el sobrenombre por el asesinato de su amigo Salvador Gómez, que estaba en la línea de asumir el control del Cártel del Golfo en 1996. El Manual de Seguridad Fronteriza de Estados Unidos describe el Cártel del Golfo como particularmente violento, y bajo el liderazgo de Cárdenas, se amplió su alcance. Él se infiltró en la ex incorruptible Fuerzas Armadas y acumuló un ejército mercenario privado que protegía sus intereses y cumplía su voluntad. Este ejercicio finalmente se hizo conocido como Los Zetas, un grupo brutal, más propensos a decapitar a un funcionario que a sobornarlo. Con una organización a su entera disposición, el cartel de Cárdenas se convirtió en una de las más poderosas organizaciones de tráfico de drogas en el mundo. Número 3. Joaquín Guzmán Loera. Conocido como El Chapo debido a su estatura, él era el líder del cartel de Sinaloa, que contrabandeaba enormes cantidades de drogas ilegales hacia los Estados Unidos. Con una fortuna de mil millones de dólares, El Chapo fue llamado el narcotraficante más poderoso del mundo por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y calificado como una de las personas más poderosas en el mundo por la revista Forbes en el año 2009. Número 2. Armado Carrillo Fuentes. Carrillo transportaba cuatro veces más cocaína a los Estados Unidos que cualquier otro traficante en el mundo. Construyó una fortuna de más de 25.000 millones de dólares. Fue llamado el Señor de los Cielos por ser el pionero en usar más de 22 aviones jet privados 727 para el transporte de cocaína colombiana a los aeropuertos municipales y pistas de aterrizaje de tierra alrededor de México, entre ellos Juárez. En los meses previos a su muerte, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos describió a Carrillo como el narcotraficante más poderoso de su época. Número 1. Pablo Escobar. Si hay un hombre que puede decir que representa la idea de un capo de la droga, ese hombre sería Pablo Escobar. Mientras lideraba el cartel de Medellín de Colombia en los años 70 y 80, las tácticas impecables de Escobar aseguraron un flujo constante de cocaína a los Estados Unidos. Algunas fuentes estiman que el 80% de la cocaína importada a este país llegó a través de la empresa de Escobar, unas 15 toneladas por día en su apogeo. Rápidamente, Escobar se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo, con un valor estimado de casi 10 millones de dólares, a través de la eliminación de los rivales y el fenómeno de la corrupción dentro del gobierno colombiano. Él asesinó a candidatos para oficina, jueces, policías y periodistas. Él colocó una bomba en un avión para matar a un candidato a la presidencia. El candidato no estaba en el avión, pero 110 personas inocentes murieron. En última instancia, Escobar sería responsable de la muerte de más de 4.000 personas. Si nuestro video te ha resultado de interés, suscríbete a nuestro canal de YouTube, déjanos tu comentario y danos un me gusta. Nos vemos en un próximo video.